¿Qué opina María Isabel en Semana? Las principales fuentes de esos recursos de más fueron aportes de los sindicatos de la USU y de FECODE, viajes en un avión charter vinculado al narcotráfico que no fueron reportados y pagos a los testigos electorales el día de las elecciones. La táctica de la defensa presidencial y de los congresistas petristas en el debate político ha sido engañar a la opinión con el cuento de que no pudiendo hacerlo porque no tiene competencia, el Consejo Electoral quiere violarle el fuero al presidente, a quien solo puede constitucionalmente investigar la comisión de acusaciones de la Cámara. Pero el Consejo Electoral tiene dos defensas ante esa acusación. La primera es que la investigación es sobre la campaña de Petro, no sobre las actuaciones del actual presidente y que en todo caso la parte de la investigación que recae sobre Petro lo hace en su calidad de entonces candidato. En todo caso, el concepto hasta el momento es proyectado apenas por dos magistrados, Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, y se requerirá para la decisión definitiva que se espera por allá para agosto la mayoría calificada de nueve de sus miembros, o sea, de mínimo seis magistrados. Aunque la principal defensa de Petro contra todo el que se atreve a cuestionarlo es que lo quieren tumbar, que le están dando un golpe blando y últimamente que lo que le preparan es un golpe de Estado tal cual. Es decir, nos estamos quedando gobernados por un presidente intocable. ¡Gracias!